que tal gente de youtube nos volvemos a ver aquí aquí en la chamba ya no he subido vídeos por lo mismo ahora sí ahora sí me ocupe como quien diría y pues saludándolos no porque ya me desapareció un rato subí hace poquito subí ayer un vídeo de un robot que hice bueno que mejore porque ya estaba hecho pero ahí lo tienen para que lo disfruten y pues me da gusto saludarlos ya hace un chingo que no los veía y pues estoy trabajando de seguridad industrial de seguridad en la obra y pues aquí estamos no me va a salir poquito a la intemperie para que me pegue el solecito amaneció un poco tambaleante porque me metí a bañar y me dio un torsón en el cuello entonces no puedo girar mucho la cara por si me veo medio medio tieso no vayan a pensar que es por el frío estoy bien abrigado estoy bien abrigado y pues así así comenzamos una nueva etapa de subir vídeos y pues más más enfocado no se requiere una nueva perspectiva de las cosas ya más aplicado me metí a estudiar y estoy trabajando porque pues así así lo requiere y pues nada ojalá que que hayan tenido una bonita navidad y que tengan un año nuevo próspero la verdad es que pues no lo merecemos todos no creo que todos nos merecemos una oportunidad y pues aquí estamos para para darle para darle a lo que sigue porque como ven el paisaje está muy bonito aquí desde desde las joyas león guanajuato y pues bueno es todo lo que tengo que decir ahí no estamos ver no estamos viendo y y pues a darle a darle a darle ni modo un saludo desde acá y excelente día gente este vídeo lo voy a subir más tarde porque aquí aquí no tengo internet entonces es y y y